Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal envía mensaje a Mia Rubin y así reacciona Andrea Legarreta. Tras anunciar su separación de Kazun, la madre de su hija Inti, Cristian Nodal asistió al programa Hoy. Y días antes de que se celebrara el gran final de Juego de Voces, Andrea Legarreta se reunió con Cristian Nodal en el programa Hoy, donde el sonorense envió un mensaje a la joven cantante Mia. La presentadora de dicho programa presumió en su cuenta de Instagram una grabación en la que aparece junto a Cristian Nodal, quien estuvo como invitado especial en Hoy. Mia, mira con quién estoy. Dice Andrea Legarreta la presencia de Cristian Nodal en su video. Ante el mensaje de la conductora, Cristian Nodal dedica mensaje a su hija Mia, ya que en uno de los programas la cantante cantó el tema del ex de Kazoo, por lo cual Cristian Nodal envió este mensaje. Hola mía, yo estoy con tu mami. Comentó el cantante agregando lo siguiente, ya me contaron cómo cantaste bonito. Todo lo veo que te di, mucha felicidad. Me da mucho gusto, tienes un talento precioso, dijo Nodal. De los besos que te di, amor. En la descripción del video se lee, y bueno, como mamá orgullosa les enseño el video que le mandó a Mia después de que le enseñé el musical de Juego de Voces donde compitió y ganó con su canción de los besos que te di. Orgullo total, recorran la imagen y vean el video que le enseñé de Mia. Gracias querido Nodal por tus porras a mi chiquilla, lo mejor de la vida para ti. La mayor de sus hijas no tardó en reaccionar al detalle de Andrea Legarreta y escribió en los comentarios, Ah, te amo mami. Y es que lo que llamó la atención de la hija Dery Rubí que ni mencionó ni agradeció las palabras del cantante de Regional Mexicano. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.